Hola, yo soy Chela, cuñada de Pancho López, y te invito a ver cómo un cambio de vida me hace perder lo que más quiero. Porque después de tantos años de cuidar a mis sobrinos y a Pancho, cuando menos me lo espero, viene una señora y me lo quita, sin poderle decir cuánto lo quiero. Ahora tengo que luchar por su amor y no perderlo en brazos de otras. Una familia con suerte. En estreno y en exclusiva. Muy pronto, ¿te ves? ¡Sonríe contigo!